La depresión se trata. Y hay muchísimas personas que salen de la depresión y se olvidan del asunto. La depresión solo se trata con dos cosas. Psicoterapia, para que hay que ir al psicólogo para que le enseñe artilugios mentales con los que pueda esa persona luchar contra esa cosa, esa poda de los centros límbicos emocionales. Y luego al psiquiatra que le recete los antidepresivos, que son muy eficaces. El problema que hay es que el tratamiento es largo. Y hay que tener paciencia. Y la mayor parte de la gente o no se trata, porque cree que a eso no le pasa nada, y entonces no se trata y se tiran a lo mejor años con la depresión y sin tratarse, o lo abandonan. Porque dicen, esto no me sirve para nada, estoy perdiendo el tiempo. Y no, no, no. El tratamiento es lento. Y hay que aguantar, porque al final se sale. Ya estábamos mal antes de marzo de 2020, pero lo que hemos vivido en estos casi dos años no ha hecho sino agravar la situación. Según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, en España el 41,9% de la población ha sufrido problemas de sueño desde el inicio de la pandemia, y el 38,7% se ha sentido cansado o sin energías. Se han prescrito más del doble de psicofármacos que antes, sobre todo ansiolíticos, antidepresivos e inductores del sueño. Según la revista especializada The Lancet, los casos de depresión mayor y trastorno de ansiedad en el mundo han aumentado un 28 y un 26% respectivamente. Un meta-análisis realizado por investigadores canadienses con datos de 55 estudios internacionales, con más de 190.000 participantes, muestra un preocupante aumento en la prevalencia de depresión, ansiedad y trastorno por estrés postraumático a raíz de la crisis por la COVID-19. Lo dicho, ya estábamos mal. Ahora estamos aún peor. Queda mucho trabajo por hacer para que las enfermedades mentales reciban la atención y los recursos humanos, económicos y sanitarios que merecen quienes las sufren, y desde luego el primer paso es la información. Para entender las bases fisiológicas de la depresión, esta semana tengo el honor de entrevistar a José Enrique Campillo, doctor en Medicina por la Universidad de Granada. Completó su formación en las universidades de Lieja, en Bélgica y Oxford, en Gran Bretaña. Es catedrático emérito de fisiología en la Universidad de Extremadura y fue galardonado con el Premio Nacional de Investigación en 1989. Su labor investigadora se ha centrado en el estudio de diversos aspectos relacionados con la diabetes, la nutrición humana y el ejercicio físico. Trabajo que ha dado lugar a numerosos artículos en revistas especializadas y a varios libros, como El mono obeso, El mono estresado y el más reciente, La consciencia humana. Antes de comenzar con la entrevista, quiero agradecer a Coro que haya decidido seguir apoyando este podcast como mecenas de la nueva temporada. Coro, con K, es una tienda online de productos a granel donde encontrarás un amplio surtido de productos saludables como frutos secos, semillas, superalimentos, legumbres y cereales, entre otras muchas cosas. Esta semana quiero invitarte a que descubras su selección de productos para cuidarte durante el invierno. Tienen unos cafés aromatizados con vainilla, avellana y chocolate deliciosos. No hay mejor manera de comenzar el día. Además, si necesitas un boost para reforzar tu sistema en UNE, tienes jengibre en varios formatos, en chupito, en polvo para añadir a batidos o de secado para comer como si fuera una chuche, y en la categoría de suplementos encontrarás vitamina D en gotas, esencial en estos meses en que casi no nos exponemos al sol. Entra en www.coro-medioshop.es para descubrir todas sus propuestas y utiliza el código PODCASTHANA todo seguido y en mayúsculas PODCASTHANA para disfrutar de un 5% de descuento en todos tus pedidos. Haciendo tus compras en coro, no solo estás cuidando tu salud, también estás ayudando a la continuidad de este podcast. Bienvenido doctor y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Muchas gracias a ti. Pues como he adelantado en la introducción, en este episodio vamos a hablar de depresión, un tema que está de maximísima actualidad, todo lo que tiene que ver con la salud mental, y vamos a hablar desde el punto de vista de la fisiología y de la biología, para entender qué es eso que nos pasa por dentro cuando sufrimos una depresión, más allá de los síntomas habituales de tristeza, melancolía, etc. Así que doctor, primera pregunta, desde el punto de vista de la fisiología, ¿qué es la depresión? ¿Qué nos pasa por dentro cuando nos vemos incapaces de sobrellevar determinadas situaciones? Pues la depresión, el problema que hay es que varía muchísimo, que le pasa a todos los problemas mentales, varía mucho en cada persona. Pero en general, en general, la persona con depresión sufre con bastante rapidez, le aparecen los síntomas de una falta de motivación, una falta de interés por cosas que antes le interesaban, una falta de actividad, de movimiento, se mueven menos, se les ve la familia y dice, hay que ver que se queda ahí sentado y antes no paraba, y ahora no se mueve del sillón, hay gente que le da más sueño, hay otros que no, porque hay que entender una cosa, con frecuencia la depresión se da asociado a trastorno bipolar. Por lo tanto, pueden alternarse incluso en estas personas la fase depresiva, con decaimiento, falta de motivación, falta de voluntad para hacer las cosas, pérdida de memoria, con fases de activación, de actividad, de no parar quieto, de querer hacer mil cosas, y de repente vuelve otra vez a la fase de depresión. O sea, que hay las dos modalidades, una que combina con la situación bipolar y otra que son depresión mayor o depresión profunda. También hay graduaciones, hay cosas más leves y cosas tremendamente graves, que en algunas personas el deterioro llega a ser tan grande, su falta de sentido de vivir, de querer vivir, llega a tales extremos que puede provocar el suicidio. Y doctor, esto que realmente son como síntomas, como lo que una persona manifiesta exteriormente, pero a nivel interno, ¿qué nos pasa? Porque ahora se habla mucho de los neurotransmisores, de la implicación de la serotonina en casos de depresión, y al final todo esto es como una explicación más científica, no quiero decir que la explicación psiquiátrica, no tengo una explicación científica, pero hay una base por ahí debajo que son esos neurotransmisores y esa falta de información o fallo en la información que llega a nuestro cerebro, ¿no? Sí, mira, básicamente el problema es que la gente tiene que entender una cosa. Hasta hace unos 20 años no se podía estudiar por dentro del cerebro prácticamente de ninguna forma. Había las radiografías, que no se veía nada, había los electroencefalogramas, que prácticamente solo servían para las epilepsias, y luego había el neurocirujano cuando te abría el cráneo por algún motivo y toqueteaba por ahí. Pero no había ninguna manera de meterse dentro del cráneo para saber qué era lo que nos pasaba. Por lo tanto, antes de prácticamente el comienzo del siglo XXI, pues lo que sabíamos era lo que tú acabas de decir. Es decir, oye, pues resulta que yo le he empezado a dar serotonina, que sé que es un neurotransmisor que en las ratas hace no sé qué cosa, oye, y si le doy serotonina o le doy los inhibidores de la recaptación de serotonina, que es otra forma de darle serotonina, oye, pues la gente va bien. Y entonces, pues puede ser que tenga esto que ver algo con la serotonina, que es un neurotransmisor. Es así, porque nosotros no podemos meter ahí y abrirle la cabeza a uno para verle la serotonina. Pero hace 20 años, menos de 20 años, se han popularizado las técnicas de imagen, que son el RMN, el TAC, sobre todo el RMN, y un RMN que es una técnica que nos permite prácticamente ver por dentro del cerebro, pero en unas condiciones maravillosas. Pero aparte hay una cosa que es el RMN funcional, que es que además de verle, le inyectan un contraste al sujeto y entonces, según qué cosas le pidan hacer, pues se le iluminan, por así decirlo, iluminan entre comillas zonas del cerebro, y entonces, ay, pues si yo le digo que piense en su abuelita que murió, mira, se le ilumina la zona posterior o cipital, no sé qué. Y ahí es cuando se ha podido empezar a deslindar qué es lo que pasa. Y la primera sorpresa que se han llevado es que afecta, la depresión afecta a un montón de estructuras, todas tienen que ver con la zona que controla las emociones, la zona límbica, dentro de la zona límbica a la amígdala cerebral, al hipocampo, que es una estructura que le llaman así porque se parece a un caballito de mar, que se llama hipocampo, y algunas otras estructuras, pero sobre todo esas dos, que tienen que ver con las emociones. Bueno, todas esas estructuras están llenas de neuronas, cada neurona tiene un montón de conexiones, fíjate que por término general cada neurona conecta con mil neuronas diferentes y a su vez recibe conexiones de mil neuronas. O sea, el lío es fenomenal. Bueno, pues los estudios de RMN han demostrado que en las personas que tienen depresión esas estructuras están como peladas. O sea, las neuronas pierden las conexiones. Como si hicieras una tala, llegas a lo que hacen en el ayuntamiento, dos árboles frondosos y pasan y los dejan pelados, pues exactamente igual. Claro, de ahí venía la falta de serotonina, la falta del exceso a lo mejor de otros transmisores. ¿Por qué? Porque si no tienes terminaciones nerviosas, que es por donde se sueltan gotita a gotita esos neurotransmisores, pues no tienen esos neurotransmisores. Por lo tanto, hoy día sabemos que la depresión se produce fundamentalmente porque, por un motivo que ahora si quieres vemos los motivos que conducen a ese pelamiento de las neuronas del área límbica, es un pelamiento que ocasiona que esas neuronas que están en las áreas que controlan nuestras emociones, nuestro ánimo por vivir, nuestro ánimo por hacer cosas, por sentir, pues les cae un plomo encima y están todo el día llorando, todo el día tristes, todo el día no son capaces de animarse por nada, ni interesarse, ni motivarse por nada. O sea, por lo tanto, claro, todavía sigue, como eso no se puede regenerar o de momento no sabemos, es que me iba a usar una expresión, pero luego es que la gente dice, ha dicho tal cosa y tal y empieza el tuit a rugir y no quiero meter la pata, pero es como una atrofia de esas estructuras, ¿no? Entonces, bueno, todavía sigue funcionando y además es muy eficaz, es decir, antes de meternos más en Andura hay que decir una cosa, la depresión se trata y hay muchísimas personas que salen de la depresión y se olvidan del asunto. La depresión solo se trata con dos cosas, psicoterapia, para que hay que ir al psicólogo para que le enseñe artilugios mentales con los que pueda esa persona luchar contra esa cosa, esa poda de los centros límbicos, emocionales, y luego al psiquiatra que le recete los antidepresivos, que son muy eficaces. El problema que hay es que el tratamiento es largo y hay que tener paciencia y la mayor parte de la gente o no se trata porque cree que a eso no le pasa nada y entonces no se trata y se tiran a lo mejor años con la depresión y sin tratarse o lo abandonan porque dicen esto no me sirve para nada, estoy perdiendo el tiempo y no, 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 el tratamiento es lento y hay que aguantar porque al final se salve. ¿Vale? Profesor, en su último libro La consciencia humana trata de explicar las bases biológicas, fisiológicas y culturales de la consciencia y plantea una teoría, por así decirlo, que me resulta interesantísima, que es la posibilidad de que la capacidad anticipatoria del cerebro, que es ese construir constantemente el futuro y también estar también pensando constantemente en el pasado, puede tener mucho que ver con patologías como la depresión. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros la consciencia es una máquina del tiempo. O sea, yo con la consciencia ahora digo pues me voy a ir al siglo XXVIII y voy a imaginarme lo que pasa por allí y ya está y me monto la película y tal. Todo eso es nuestra consciencia. Bueno, el órgano fundamental, el órgano más importante que permite que la consciencia haga esos viajes en el tiempo es el hipocampo. Si hemos dicho que se poda en la depresión pues evidentemente precisamente una de las cosas que les pasa a la gente que tiene depresión es falta de visión de futuro, de esperanzas, de capacidad de hacer proyectos, toda esta cosa de hacer proyectos, de hacer cosas, eso la consciencia lo hace a través del hipocampo. El hipocampo está pelado, luego el hipocampo no realiza ese tipo de proyecciones. Entonces, esa es una cuestión fundamental del asunto. cuando se hace uno el tratamiento muchas de esas conexiones se regeneran porque hoy sabemos que el cerebro no es como se pensaba antes, que en cuanto llega uno a los 30 años pues a partir de ahí todo es perder neuronas. No. El cerebro tiene unos mecanismos que se llaman de neuroplasticidad que permiten que permiten que se regeneren algunas partes e incluso se creen neuronas y por supuesto se creen conexiones. Por lo tanto, no hay que perder la esperanza porque un buen tratamiento con una buena psicoterapia y apoyado en una buena medicación más estilo de vida que es fundamental el ejercicio físico alimentación sana el cerebro se tiene que alimentar tienes que darle colina que está en los huevos tienes que darle una serie de cosas que necesita para hacer los neurotransmisores por lo tanto ejercicio físico actividad física suprimir los tóxicos desde el alcohol a todo tipo de cosas porque eso daña eso poda las neuronas y yo creo que eso es la base fundamental del tratamiento Ahora vamos a hablar largo y tendido de cómo afecta un estilo de vida poco saludable en casos de depresión pero antes quería hacer referencia a otra de las cosas que plantea en otro de sus libros en el mono obeso que es de los mejores libros que he leído más claramente explicado por qué nos pasa lo que nos pasa y usted habla de lo sencillo que es es fácil de comprender porque a veces nos perdemos en los tecnicismos y en la cosa científica y uno no se acaba enterando de lo que lee y usted habla de las enfermedades de la opulencia que son pues hipertensión obesidad diabetes arteriosclerosis y que todas ellas tienen una base de inflamación y de oxidación y mi pregunta es ¿podemos considerar también la depresión como una enfermedad de la opulencia? porque es verdad que vivimos en la sociedad de la opulencia y de la abundancia de todo de comida pero también de información de cosas que hacer de estar ocupados ¿podemos considerarla también como una enfermedad de la opulencia? Sí, yo eso me pillas me pillas fuera de juego porque yo creo que no yo creo yo creo que no tiene que ver con otra cosa que tiene también que ver con alteraciones de nuestro estilo de vida pero y que eso es de otro libro del mono expresado porque la depresión tiene mucho que ver con el estrés es decir hoy día como se ha investigado y ahora muchísimo se está investigando mucho porque a todo el mundo que tiene depresión enseguida le hacen un RMN y tal y entonces ven cómo están sus estructuras cerebrales hoy día se ha visto que las dos causas principales de depresión son el estrés y curiosamente el maltrato infantil esos son unos trabajos del año 2019 que han hecho bueno había trabajos anteriores pero estos ya el equipo este alemán que ha cogido ha cogido personas con depresión sin depresión les hacían los RMN para saber si tenían podados el hipocampo y luego le pasaban un cuestionario un validado reconocido y un cuestionario que perfectamente científico para detectar si habían sufrido un maltrato infantil no me refiero solo al maltrato físico o abusos sexuales no simplemente en menosprecios o oye tú no sirves para nada o lo que sea este tipo de cosas y luego la correlación el estudio se publicó en una revista buenísima en el 2019 el estudio es espectacular la correlación enorme que hay entonces hay la idea con un nombre verdaderamente fenómeno de esto que nos inventamos los médicos que es posiblemente el maltrato infantil en el momento en el que el niño está acabando de completar el desarrollo de su cerebro que en la especie humana pues se tarda hasta la adolescencia o para ya no empieza eso a estar medio medio organizado produce un daño en esas estructuras y produce lo que estos investigadores han llamado una cicatriz límbica es como cicatriz de residuo aunque eso se regenere luego se convierta en una persona feliz lo que sea tiene ahí esa cicatriz límbica ¿qué pasa? bueno pues a lo mejor esa cicatriz límbica como pasa con otras cicatrices pues no no da señales de vida y uno puede pasar la vida entera lo que sea pero si esa persona tiene a lo mejor un pequeño cosa un pequeño estrés un pequeño cualquier cosa que en circunstancias normales pues no hubiera tenido ningún tipo de consecuencia le remueve la cicatriz límbica que tenía y desencadena la depresión o puede ser que no tenga cicatriz límbica es decir un niño feliz una niña feliz fenomenal tal pero un estrés persistente durante un largo tiempo pasa lo siguiente cada vez que tenemos un estrés una situación de estrés se produce una descarga de mediadores adrenalina cortisol bueno un montonazo de noradrenalina un montonazo de neurotransmisores una y otra vez y otra vez y esos neurotransmisores que además normalmente en la naturaleza cuando se produce un estrés la gacela ve un león que se le va a esto se le producen esos neurotransmisores pero los gasta los consume con el ejercicio muscular que realiza pero si yo tengo un estrés porque mi jefe me echa una bronca todos los días en la oficina yo no puedo salirle al cuello o salir huyendo dando alaridos por la oficina me tengo que estar allí sentado con toda esa tormenta de neurotransmisores machacándome y podándome las conexiones neuronales por lo tanto esas son circunstancias que es poco asimilable hombre que duda cabe que si encima además eres sedentario obeso llevas mala vida todo lo que sea pues evidentemente una circunstancia de esa encuentra un campo más abonado que si que si llevas una vida muy activa pero mira yo que soy corredor y tal y esto ahora me estoy recordando pues hace un año se murió un colega mío del club maratón que habíamos corrido muchas veces maratones juntos y tal un gran deportista y tal y que pilló una depresión tremenda o sea que va por otros derroteros aunque pueda haber puntos de confluencia pero yo no la no la consideraría una enfermedad de la opulencia como tampoco considero una enfermedad de la opulencia el Alzheimer o o el Parkinson o esto son enfermedades en este caso degenerativas pues que no necesariamente están asociados con una obesidad una gordura con posiblemente con con estrés oxidativo sí pero se puede venir por otras circunstancias tengo aquí unos datos profesor que son vamos a comentarlos en España se estima que un 4,7% de los hombres y un 7% de las mujeres sufren depresión así que parece que las mujeres somos más propensas a sufrirla no sé si porque somos más vulnerables a toda esta parte emocional que está tan implicada en la depresión existe una explicación biológica de por qué o es puramente cultural porque las mujeres todavía asumimos más roles que los hombres por regla general ¿qué explicación puede tener esto? No, yo creo que lo que dicen todos los autores que se dedican a esto es que detrás están las hormonas la quiero decir en cuestión de esto de desarrollo hormonal y de organismo sexual y tal mientras que los hombres somos simples como el mecanismo de un sonajero la mujer en cambio es más sencillo que un sonajero las mujeres son de una complejidad enorme con todas las menstruaciones los embarazos los controles hormonales la lactancia bueno tienen un montón ahí de hormonas y un montón que además muchas de ellas tienen actividad de neurotransmisores y bueno eso es un conglomerado tremendo bueno de hecho por ejemplo hay una aunque no tiene mucho que ver con esto pero hay una depresión postparto por ejemplo bien caracterizada y ahí quiero decir incluso hay simplemente muchas mujeres a lo largo del ciclo menstrual cambia drásticamente muchas mujeres cambia drásticamente su estado de ánimo y su notividad y su esto entonces quiero decir yo más lo achaco bueno yo no yo soy los que estudian esto lo achacan posiblemente a la complejidad enorme del mundo hormonal relacionado con la reproducción de la mujer que les vuelvo a decir muchísimos nosotros tenemos la testosterona arriba para abajo pelo en la cara y eso ya te digo como un sonajero y ¿qué podemos decir de la edad? porque me llamó la atención hace poco leí en el periódico El Mundo un artículo que decía que los trastornos mentales se cobraron en 2020 más vidas de personas menores de 50 años que el coronavirus aquí no es tanto la importancia del coronavirus sino ese menores de 50 años porque antes hablábamos de esa pérdida de la visión de futuro pérdida de la esperanza que uno piensa que con menos de 50 años todavía tiene uno como esas ganas de comerse el mundo y sin embargo es alarmante como la edad a la que se padece depresión cada vez va bajando más Hay mucha depresión en adolescentes que posiblemente se deba también a la convulsión hormonal que sufre esa gente durante ese periodo ese breve periodo de años y la la subicuación como personas en el mundo y todo esto quiere decir no, no la depresión será también la depresión senil es otra cosa yo la depresión es algo por debajo de los 60 años luego ya hay una depresión que ya es la depresión senil que eso ya entra dentro de la atrofia es decir eso ya es una atrofia global es una especie como no digo Alzheimer pero el encéfalo de las personas a partir de una cierta edad empieza a sufrir atrofias como como se atrofia el riñón como el digestivo ya no funciona y te empiezan a sentar mal las comidas como es decir como un órgano más eso es otra cosa pero la depresión no es de personas mayores es más bien de de personas jóvenes y tal y por eso que te decía incluso porque en muchas de ellas la principal causa de desencadenante es un estrés pues hablando precisamente de estrés también ha mencionado antes el sedentarismo que son como dos grandes males de nuestra época que afectan mucho a nuestra salud mental quería preguntarle para qué estamos o sea para qué amenazas del mundo moderno por así decir no está preparado nuestro cerebro porque sí que yo por lo menos es lo que percibo como que el mundo la tecnología todo lo que nos rodea va avanzando a un ritmo muy rápido y como que el cerebro vaya un poco retranqueado como que no evoluciona al mismo ritmo ¿para qué no estamos preparados? ¿qué cosas hacemos hoy para las que nuestro cerebro no está preparado? Bueno nuestro cerebro digamos que dejó dejó de evolucionar o sea nuestro cerebro alcanzó su punto máximo de evolución hace 100.000 años luego luego el cerebro que nosotros tenemos es un cerebro para el cromañón de hace 80.000 años salir con la lanza de palo ahí a pelarse con con un bisonte y y esto lo explico yo muchas veces cuando la conciencia aprendían tengo la teoría yo mantengo con una alegría tremendo que lo de los bisontes de la cuella de alta mira era el powerpoint que usaban para explicar a los jóvenes que vamos a ir de caza venga mira si le clavas la lanza aquí lo matas pero como lo pinches aquí se da la vuelta y te había acornadas o sea es el powerpoint entonces el cerebro nuestro cerebro el otro día estuve leyendo una cosa en el nuevo libro que estoy escribiendo del cual no puedo hablar pero era curioso decía uno dice nuestro cerebro es incapaz de comprender el universo de comprender cómo funciona un ordenador de comprender que es un microchip nuestro cerebro no es capaz de entender eso porque es un cerebro de hace 100.000 años y hemos tenido que inventarnos las matemáticas que permiten abstracciones que faculta entonces al cerebro para poder subir a ese nivel de conocimiento para el cual no está preparado efectivamente nosotros no estamos preparados lo que pasa es que el cerebro tiene una capacidad lo de la plasticidad una capacidad enorme enorme para adaptarse a las más variadas circunstancias hoy estaba viendo en el telediario el follón que hay con yo ya me considero con los mayores que no vamos a los bancos y no nos entendemos ahí con las tecleando y tal para arriba y para abajo y entonces oye pues eso es una cuestión de en cambio los niños pues yo cuando no sé hacer una cosa en el ordenador le pregunto a una nieta mía oye esto cómo se hace y hace espera que no me he enterado de lo que has hecho tranquilita que voy anotando yo escribo le doy primero aquí luego aprieto tal pero qué pasa los niños qué pasa hoy día pues fíjate tú cómo manejan este tipo de cosas por lo tanto la ventaja que tiene nuestro cerebro aunque sea un cerebro diseñado para hace cien mil años porque desde cien mil años la evolución en cien mil años cambia poco pues nació ya con una capacidad de adaptación a cosas nuevas tremendas de hecho lo que en otro de los libros que tengo por ahí el Homo Climaticus con lo que yo digo que lo que nos hizo humanos fue precisamente que empezamos una forma de evolución que es la evolución cultural es decir para que a un felino se le haga pueda comer la carne con más facilidad tienen que pasar doscientos mil años de modificarse ponerse evolutivamente las muelas para que se hagan más afiladas y se conviertan en muelas carniceras que corten la carne en cuanto nosotros tuvimos un cerebro la cosa era bien fácil al listillo de la tribu y dice oye fábrícame con una piedra algo que corte bien y el tío cogía una piedra del río le daba allí golpecillos y hacía un cuchillo fenomenal por lo tanto y eso lo hacían en una semana lo que al tigre le había costado trescientos mil años de evolución gracias a la evolución cultural a nuestro cerebro pues le costaba cuánto ha costado volar a los animales varios millones de años de evolución que nos ha costado volar a nosotros unos cuantos siglos de inventar los aviones entonces eso lo hace el cerebro el cerebro es un dispositivo extraordinario que aunque se paró ya no ha cambiado prácticamente nada desde hace cien mil años nació ya con una capacidad de asimilar incluso lo que entonces no existía quizá entonces yo es que tengo una teoría y es que para lo que realmente no estamos preparados es para tratar a nuestro cerebro como si fuera un robot porque incluso con las máquinas el teléfono de vez en cuando hay que apagarlo porque se peta el ordenador de vez en cuando se queda colgado y tienes que hacer a lo bruto apagar y encender y yo creo que estamos intentando tratar a nuestro cerebro un poco como si fuera una máquina y no sé lo mismo es una teoría peregrina pero yo creo que para lo que no estamos preparados es precisamente para ese nivel de estrés permanente al que sometemos a nuestro cerebro ese tenerlo funcionando prácticamente 24 horas al día el otro día salió en la revista de neurología un trabajo que hablaba precisamente del problema del exceso de información ahora estamos sometidos a un exceso de información pero fíjate tú que cosa más curiosa que la gente esto no lo sabe cuando habla la gente el cerebro gasta solo el 10% el cerebro cuando consume energía es cuando está en reposo toda la energía que consume el cerebro que el cerebro se lleva el 20% de nuestro o sea de nuestro metabolismo el 20% casi la cuarta parte de todo lo que comemos es para alimentar al cerebro pues el cerebro solo gasta energía o sea casi toda la energía que la gasta es cuando está en reposo es como si en el reposo se dedicara a subir agua al pantano gasta energía en subir agua al pantano y cuando está en actividad dar rienda suelta al agua y el agua cae sola tranquilamente y trabajar es decir nuestro cerebro cuando está en reposo cuando estás ahí tranquilo estás paseando no piensas en nada lo que sea ahí está gastando energía acumulando potencial de acción de reposo que llamamos es decir subiendo agua a lo alto de la presa y luego cuando empieza a trabajar lo que estamos haciendo ahora nosotros estamos soltando agua a raudales ya luego tranquilamente nos quedaremos para que para reponer todo aquello que estamos haciendo ahora y pues a propósito que dice esto doctor qué mecanismos por simples que puedan parecer ha dicho por ahí estar dando un paseo pues qué mecanismos tenemos para contrarrestar ese efecto negativo que tiene el estrés que es al final con estrés aquí me refiero a ese tener al cerebro casi a pleno rendimiento exacto intentarlo tener funcionando sin descanso 24 horas al día qué mecanismos también os he hablado antes del ejercicio físico pero he leído alguna ya no sé en qué libro suyo lo he leído pero habla del contacto social también la parte espiritual es importante para eso para esos mecanismos que tiene el cerebro sí bueno yo siempre digo lo tengo puesto en libros y lo digo por ahí siempre el magnífico refrán español que dice mucho trato poco plato y gasta la suela de tus zapatos mucho trato hablar con la gente y tal poco plato es decir controlar la alimentación y gasta la suela de tus zapatos pero mira hay un mecanismo muy curioso que yo también en el libro de la conciencia hablo de esto fíjate tú tú que te gusta andar trotar o hacer algún ejercicio de esto yo sí muchos ando corro cuando mis rodillas me lo permiten bueno tú cuando te sales a andar sola tranquilamente al cabo de un rato que estás andando que es lo que te empieza a pasar te empiezan a ocurrir ideas en la cabeza totalmente sí pero son ideas que vienen y se van y luego piensas otra cosa y se te ocurre otra cosa continuamente ese es una especie de mecanismo de reposo del cerebro o sea el cerebro tiene muchos trucos el sueño evidentemente con las ensueñaciones y y todos son mecanismos por los cuales el cerebro recupera porque si no es lo que tú dices es una cosa que se estaría funcionando constantemente y no puede funcionar constantemente por lo tanto la divagación que es esto que estás tú y es que yo que salgo a andar y se me empiezan a ocurrir cosas me empiezan a aparecer pero a lo mejor y de repente pues pienso otra cosa eso ese que se llama divagación mental es un mecanismo de reposo de reorganización del cerebro y es una de las ventajas de andar o trotar tranquilito tengo otro libro yo de eso que se llama razones para correr porque yo soy maratoniano aquí donde me ves yo me he acabado he acabado 16 maratones y medias maratones y tal muchísimas y siempre hay un capitulillo que habla de que incluso nosotros podemos ser capaces de meditar pero realmente meditar con todas las ventajas que supone la meditación y tal mientras andamos o trotamos despacito solo falta una vez que estés ya acongido el régimen de trote o de caminata la respiración controlada pues entonces dejar la mente enfocarla en algún punto o algo así con cuidado de no pegarte un torrazo y yo creo que es una actividad buenísima buenísima y muy saludable yo doy fe de que yo al final me dedico a crear mucho contenido y mis mejores ideas las tengo siempre cuando salgo a andar o cuando estoy haciendo ejercicio en el exterior además sí seguro yo ahora antes llevaba yo siempre una libretina y un bolígrafo para contar cosas que se me ocurrían y ahora agarro del móvil y lo grabo yo las notas de voz también no paro de mandarme notas de voz sí sobre todo cuando voy andando profesor hemos hablado antes un poco y quería entrar a hablar de sedentarismo porque llevamos dos años hablando de muchísimo de pandemia pero la verdad es que nos acechan pandemias bastante peligrosas también no sé si decir más o menos que la del coronavirus pero bueno sin duda una de las pandemias que más nos están afectando como sociedad sobre todo a los países más desarrollados es la del sedentarismo y ojo que lo preocupante es que ya la población más joven de hecho tengo aquí un dato según la OMS la cuarta causa de mortalidad en el mundo hoy es la obesidad y el 54% de la población de entre 15 y 24 años tiene un estilo de vida sedentario o sea que la cosa no está mejorando con las nuevas generaciones ¿de qué forma influye el sedentarismo en eso que hablábamos del estado de ánimo en la ansiedad y en el desarrollo de enfermedades mentales como puede ser la depresión? Bueno mira yo soy de los que opino y así lo tengo por ahí escrito y además nosotros hicimos un trabajo de investigación ahora te lo comentaré muy interesante en niños extremeños hace unos años el sedentarismo es una enfermedad además el sedentarismo es una enfermedad carencial ¿qué son las enfermedades carenciales? las enfermedades carenciales son cuando no tomas algo cuando no metes a tu organismo no proporciona a tu organismo algo que le tienes que proporcionar a la diaria el escorbuto era una enfermedad carencial ¿por qué? porque los que se embarcaban seis meses en un barco de España a América pues se le educaban las cosas frescas que llevaban no le metían vitamina C al organismo y aparecía la enfermedad del escorbuto el ejercicio físico es exactamente lo mismo nuestro organismo está diseñado por la evolución para que le demos ejercicio físico diario para buscar comida para cualquier actividad eso requiere ejercicio físico tú fíjate que no existe ningún ser vivo ningún ser vivo fíjate plantas y animales que no tenga que moverse para comer me dicen oye un árbol si si un árbol un árbol se mueve en el movimiento del crecimiento de las ramas y en el movimiento del crecimiento de las raíces no hay ningún animal que en condiciones naturales pueda meter por pico boca o lo que trompa o lo que tenga el alimento sin haber consumido previamente ejercicio para conseguirlo ¿cuál es el único animal que se traga todas las calorías del mundo sin mover un músculo o siquiera para conseguirlo? pues ya lo sabemos entonces ¿qué es lo que pasa? pues que cuando sales a trotar a andar o hacer zumba o lo que sea realmente lo que estás haciendo es pagando la deuda de ejercicio muscular por lo que te has comido a lo largo del día y que no has cazado ni recolectado ni cultivado ¿qué te parece? que es de una lógica aplastante y es que además hoy día está completamente demostrado los mecanismos por los cuales un ejercicio moderado diario realizado con mentalidad deportiva es muy beneficioso para la salud y por extensión para nuestra salud mental ¿no? que es de lo que estamos hablando por supuesto salud mental física la mental es que vamos es que antes había un eslogan hace mucho tiempo mueve las piernas y mueve el corazón sí pero ¿para qué mueves el corazón? para mandar más sangre al cerebro luego tú cuando mueves las piernas aumenta la irrigación de tu cerebro siempre que hacemos ejercicio tu cerebro aumenta la cantidad de sangre que le llega es decir se nutre el cerebro o sea cuando nosotros hacemos ejercicio el cerebro se nutre obligatoriamente sí total se oxigena es una verdad le llega más oxígeno le llega de todo se se neutralizan sustancias oxígenas bueno se ve hay muchos estudios que demuestran el efecto enorme que tiene el ejercicio físico por ejemplo en retrasar en personas predispuestas la aparición de un Alzheimer al fin y al cabo por ejemplo Alzheimer y otras demencias pues básicamente es acumulación de basurilla basurilla que se acumula ahí y que no se puede quitar del medio oye pues si tú tienes una buena circulación cerebral con todos los días a una hora le metes una hora hora y media de trabajo que llega mucha sangre al cerebro y tal pues oye algo conseguirá totalmente ya solo por salud mental es que yo bueno es una cosa que también soy una firme defensor del ejercicio físico el que sea porque también a veces nos ponemos tan exquisitos que tira para atrás el que sea pero efectivamente es que el ejercicio físico es bueno para la cabeza totalmente profesor en una de las últimas intervenciones que hizo en el programa Cuarto Milenio que yo bueno la gente que me escucha sabe que soy fan absoluta del programa y a usted le conozco de verle en el programa dijo que un buen indicativo para que los padres evalúen el nivel de sedentarismo de sus hijos es atendiendo a las horas de pantalla porque es como directamente proporcional cuanto a más horas de pantalla más sedentario pero es que además sí perdón no lo que pasa es que cuando eso ya viene hasta de mucho antes porque cuando tú estudias tú quieres hacer un estudio sobre el sedentarismo en niños tú cómo tú cómo cómo evalúas la cantidad objetivamente o sea en traducirla a un número con el que se puede hacer matemática de correlación y hacer un trabajo tú cómo evalúas en un número el sedentarismo de un niño tú qué le vas a decir al padre es un niño sedentario pues sí o no eso no es imposible de controlarlo entonces la única forma de controlar de evaluar que resulte un número que se pueda aplicar matemáticas y hacer el estudio del ejercicio que hace el niño son las horas de pantalla ¿cuántas horas de pantalla está en su sume televisión ordenador videojuego móvil ¿cuántas horas está su hijo delante de una pantalla? pues cuando correlaciona a eso se correlaciona enormemente con el sobrepeso y la obesidad por encima de la alimentación porque antes un niño cuando antiguamente vamos antiguamente cuando yo era pequeño es decir oh quédate tú mogollón de años bueno pues estábamos todo el día en la calle jugando estábamos todo el día en el recreo se jugaban se iban dando al colegio se volvían dando del colegio después de hacer los deberes salía a la calle ponía dos mochilas en forma de portería y estaba dos horas jugando al fútbol hasta que tu madre te ha dado una voz a cenar o a bañarte y entonces eso era todo el día ese que estaba un niño en aquel entonces que casi no había ni televisión pues a lo mejor estábamos hablando de cuatro o cinco horas de ejercicio físico intenso diario ya le puedes dar bocadillos de lo que quieras que los quema todos en cambio hoy día qué es lo que pasa si van a un coche y vienen en el coche del colegio en los recreos prácticamente se sientan allí grupos con los móviles mandándose mensajes y llegan a casa y se meten a la play al móvil al ordenador a lo que sea y ya está y no eso es lo que hay eso es lo que hay yo no digo que no sea mejor peor bueno eso me da igual digo que es diferente y que entonces habrá que encontrar soluciones para que eso sea favorable permita porque eso tiene una enorme ventaja hoy día los niños hoy día saben un montonazo de cosas pero que permita todas esas ventajas sin perder salud sin perder salud y además esto de las horas de pantalla no solamente influye en ese sedentarismo en esas horas que están sentados delante de un dispositivo generalmente sino que también nos influye desde el punto de vista de qué es lo que está consumiendo nuestro cerebro y ahí hilando un poco con el tema de este episodio de la depresión o de enfermedades mentales al final eso que consumimos nos puede generar estrés implica muchas veces falta de relaciones de tú a tú que no sean a través de una pantalla yendo más allá dependencia del juicio externo que eso es algo que pasa mucho con las redes sociales sobre todo en edades como infancia y adolescencia que uno no tiene la cabeza todavía del todo amueblada o sea que las horas de pantalla no son sólo negativas desde el punto de vista físico por el sedentarismo sino también que según lo que consumamos pueden ser también perjudiciales para nuestra salud emocional y mental por supuesto ya la afición ya la afición a todos los juegos de maquinitas y todo tipo de eso los videojuegos y todo este tipo de cosas que ya ha avanzado ya a la cuarentena en cual cuarentena ha avanzado hay cincuentena ya está ahí por ejemplo se traduce por ejemplo en un hecho fundamental los lectores de libros son en un 60% o más mujeres y un 40% de hombres y eso es un efecto de porque los hombres y tal pues los chicos a lo mejor son más no digo que no haya mujeres muy aficionadas a los videojuegos y a matar marcianitos con rayos láser que las hay pero quiero decir que mayoritariamente es una afición de momento más masculina que femenina por lo tanto son horas que se restan al fin y al cabo nosotros lo que no hemos podido modificar es que el día tenga 24 horas entonces te las tienes que repartir como sea si matan marcianitos no les pues hablando precisamente doctor de estas 24 horas que tiene el día y de cómo las repartimos y ya para terminar la entrevista yo uno de los temas que más trato en este podcast es el tema del sueño y del descanso y para mí es pregunta obligada el preguntar desde un punto de vista fisiológico cómo es esta relación de retroalimentación casi entre sueño y salud mental salud emocional porque es una cosa que todavía aunque todos sabemos que tenemos que dormir pero todavía es algo como que bueno ya luego si eso ya me acostaré cuando termine de hacer todo lo que tengo que hacer entonces qué sabemos de la relación entre la privación de sueño y enfermedades mentales como puede ser depresión o otro tipo de enfermedades bueno yo verás el sueño es fundamental se habla sueño reparador y es fundamental el cerebro de los animales también de los animales en general necesita obligatoriamente el sueño para recuperar función oye un felino duerme 20 horas un león duerme 20 horas al día un perro también duerme un montón de horas yo no soy tan partidario de hablar de horas que hay que dormir porque varía muchísimo de unas personas a otras muchísimo yo lo que sí defiendo es que uno debe de tener cada día el sueño que le permita una reparación que le permita estar bien y no sentirse cansado en cuanto tú te levantas con sueño estás todo el día con sueño lo que sea mal y no importa si has dormido porque yo conozco mucha gente que duerme cuatro horas y tiene suficientes tan como una rosa y conozco a gente que como no duerma diez horas no es persona entonces varía mucho varían también las horas ahí yo he hablado en otro libro también de que hay alondras y búhos según hay gente que vive mejor de noche y gente que vive mejor de día bueno todo eso son circunstancias personales pero lo que es fundamental de lo que me has preguntado es que toda persona debe de proporcionar a su cerebro las horas de sueño que necesita y todos sabemos perfectamente cuántas horas son esas y que cambia mucho con la edad desde luego no hay mejor indicador de un sueño de calidad que eso que levantarse al día siguiente con ganas de vivir y de hacer cosas y con energía eso indudable y que todo el día con las pilas a medio funcionar que parece que te vas cayendo por los sitios exacto pues profesor terminamos aquí la entrevista muchísimas gracias ha sido un absoluto placer y bueno lo he dicho muchísimas gracias por este rato y por compartir con nosotros todos los años que tiene de experiencia y de conocimiento muchas gracias muchas gracias a ti espero que hayas disfrutado del episodio este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario y todo el contenido de mi podcast página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes dejando reseñas comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales mil gracias por estar al otro lado nos escuchamos en el próximo episodio en el próximo episodio Gracias.